Gracias al coach Memo Corral y ahora vamos con Diego, la lucha libre es mucho más que un deporte, adelante, platícanos. Exactamente, la lucha libre es más de un deporte y hoy vamos a hablar un poco de la magia de la lucha libre, un país en México que tiene, que somos pioneros y además hay mucho color, mucha magia como tal, y los voy a presentar, de mi lado derecho está Dailis, la caribeña, de mi lado izquierdo está Reina Isis, entonces tenemos de este lado a Hechicero, bienvenido Hechicero, y tenemos a un gran historiador que es Cristian Simat, bienvenido Cristian, un aplauso para ellos, un aplauso para ellos, porque en verdad yo creo que hicimos una mesa de debate para platicar un poco de la historia de la lucha libre, voy a empezar contigo Cristian, ¿cuántos años como tal lleva la lucha libre en México? Mira, yo creo que hay que ponerlo en dos etapas, la primera etapa es durante la intervención francesa, 1860, que pues como aquí había soldados franceses, vienen trupés de Francia para entretener a los soldados, a los franceses que estaban aquí, en 1910, 20, en los teatros también hay un poco de lucha, y había estos encuentros donde los luchadores retaban al público para que se subieran, pero implantada como tal y como conocemos hoy la lucha libre, es el 21 de septiembre de 1933, O sea, 85 años, ¿qué va? 85 años. Y el apogeo más fuerte es cuando están en los años 50, que está Blue Demon, El Santo, empiezan las películas, ahí es la fortaleza más fuerte en México. Es una primera etapa de boom de la lucha libre, que son los años 50, pero en los años 90, vuelve otro boom muy fuerte, cuando empieza Televisa otra vez a transmitir las luchas de la arena México, de la arena Coliseo, se vuelve un boom muy fuerte. Yo quiero preguntarle a la experiencia de ustedes, es, ¿en qué momento uno decide ser luchador? ¿En qué momento uno dice, porque vienen del linaje ustedes o no? Porque si vienen del linaje es más fácil, si tú sabes que tu papá es como el doctor, que sigue siendo doctor su hijo, ¿en qué momento decides tú ser luchadora? Este, bueno, yo soy panameña, mi papá era promotor de lucha libre en Panamá, entonces, desde ahí, desde muy chiquita, pues quería ser luchadora. No me pude hacer allá, pero llego aquí a México y pues aquí me hago luchada. ¿Quién vino? ¿Quién fue el que vino a ver Lili? ¿Dónde estás? Que contó, que seguía, ahorita me voy a acordar, que hacía las máscaras su papá de chiquito y veía, porque uno cuando ve la lucha de chiquito, o sea, lo introyecta más fácil, ¿no? ¿En qué momento tú decides, hechicero, ser luchador? No, bueno, creo que nace como la mayoría de qué niño en México, hablando específicamente en México, qué niño en México no se ha puesto una máscara, no ha tomado un trapo, una toalla, una cobija, emulando una capa, la magia de la lucha mexicana es la creación, el desarrollo de los personajes y se convierten automáticamente en estos superhéroes de carne y hueso, estos superhéroes palpables, por lo tanto, desde niño, pues, qué niño en México no ha visto y no ha soñado con ser luchador. Mujeres, vos, vos, ambos están guapísimas, ¿cómo decidiste esto? ¿Y por qué escogiste esa máscara? Bueno, yo decidí ser luchadora igualmente porque veía en televisión lucha libre y veía luchadoras, entonces se me hacían muy bonitas, decía, guau, no solamente es de hombres, ok, lo quiero intentar, llegué a la mayoría de edad y como mi mamá ya no me podía decir nada, fui a donde tenía que ir a aprender la mejor lucha libre. De hecho, tu máscara es como la mujer maravilla, ¿no? Es como Wonder Woman, ¿no? No, de hecho, no, de hecho, mi personaje sobre el ring es Reina Isi, que es la reina de los dioses de Egipto, porque yo empecé en una facción de rudos que se denominaban los rebeldes tuareco, los rebeldes del desierto, por eso mi máscara se inspira en una máscara burka relacionada también con una bailarina de belly dance, este lado sexy que también puede tener el lado rudo. Cristian, ¿cómo se escoge una máscara? Porque aquí has traído la historia. ¿Cómo escoge un luchador una máscara? ¿Quién la diseña? ¿Cómo se hace esto? Pues mira, hay varios supuestos. Uno, donde los propios luchadores son los que traen la idea, que traen el diseño y van con algún mascarero para poder plasmar esa idea que ellos traen. Muchas veces, digo, por ejemplo, en el caso de Ranulfo López, pues empezó a hacer muchas máscaras, muchos diseños, y en base a lo que ellos le pedían, es como ellos empezaban a trabajar y hacerle sus máscaras. Porque la máscara es lo más sagrado que tienen. Para algunos luchadores sí. Para los que usan máscara sí, para los que no, la cabellera. ¿Quién fue quien acaba de perder la máscara que vino Warner, ¿no? Vino el año pasado, ¿no? Doctor Warner, acaba de perder. Y si era como yo veía en las redes sociales que había perdido la máscara y ahí es como perdió su honra. Bueno, seguido adelante sin máscara, creo. Sí, pero es un arma de dos filos, como puede que tu carrera se catapulte, porque tienes ese carisma, transmites al público tu expresión, tu personaje, puede que se acabe tu carrera. ¿Cómo te preparas? Y cómo, yo siempre le pregunto lo mismo a todos los que vienen, a los luchadores, es cómo se preparan y cómo evitan las lesiones, porque sí se golpean. No, las lesiones no es imposible evitarlas, no depende nada más de ti, depende del rival. Por supuesto, subes a competir, no subes a lastimar, pero la preparación es constante. El luchador puede trabajar un día a la semana, puede trabajar tres, cuatro, puede trabajar diario. El umbral de dolor se desarrolla de una manera impresionante y la preparación es constante. La preparación es el entrenamiento, desarrollo muscular, es el entrenamiento técnico que es sobre el cuadrilátero. Aparte es el cardiovascular, que es importante estar viajando. Un día luchar a nivel de mar en Cancún, otro día estar en la Ciudad de México, en Toluca. Entonces es impresionante, tienes que estar constantemente preparándote. Porque además de la magia, del juego, del show y como tal, son atletas. Ah, sí, por supuesto. Todos son atletas, ¿no? Principalmente, atletas de alto rendimiento. Porque todo el día, o sea, ¿cómo te preparas tú? Pues mi rutina de lunes a viernes es ir al gimnasio, a levantamiento de pesas, un poco de cardio y dos horas de lucha libre también, al mediodía, en la tarde, de lunes a jueves. Ok. ¿Quién ha sido el luchador paradigmático en México? Blue Demon y el Santo, ¿no? Pues mira, son yo creo que los más famosos por varios factores. Porque en los años 50, pues ellos eran los que llamaban la atención. Vino las películas de lucha libre, de luchadores, donde el Santo y Blue Demon formaron... Es que si no han visto las películas del Santo, tienen que verlas, son tan chistosas. No, ¿y quién lo ha visto en México? Sí, sí, yo a veces me la quedo viendo en la madrugada y digo, qué chistosas las películas. Porque son un chiste, pero a veces es un culto. Pero aparte, cosa importante, es un género reconocido a nivel mundial en la industria cinematográfica. Mundial. El cine de luchadores es un género. Claro, claro. Y yo creo que eso fue lo que a ellos les detonó. La verdad es que el Santo y Blue Demon como luchadores no eran tan técnicos ni tan preparados como los actuales. Entonces yo creo que esos fueron unos factores. Las historietas de José G. Cruz también fue un impulso para ellos. ¿Y la nueva generación de los 90 para acá? Pues creo que hay muy buenos luchadores. Podemos hablar de Atlantis, que es yo creo que ya una leyenda. Podemos hablar del último guerrero, que se me hace un extraordinario rudo. Y que a pesar de que perdió la máscara, sigue siendo uno de los mejores luchadores. La señora, su esposa. ¿A quién miras? A su esposa. A mi esposa. ¿A quién miras? No, no, yo... Históricamente no tiene que ser... No, yo crecí y parte de lo que me forjó, me inspiró a ser luchador, es una generación finales de los 80, principios de los 90, los villanos, los matemáticos, dos caras, perro guayo, los hermanos de Navita. Perro guayo. Sí, 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 fue una generación totalmente que me inspiró a ser luchador. ¿Y sí, a quién admiras? Pues como yo soy un poquito más para acá... Ella es la jovencita. Pero bien poquita. Pero muy así. A vos le pregúntale a los luchadores. Qué groseros. No, yo tengo 27. Está muy chiquita, sí. Nosotros ya sabemos... Yo siempre he admirado a Dark Angel, siempre fue mi ídola. Ok. Bueno, me encanta que estén aquí, sobre todo como duran los 85 años de la lucha libre. ¿Se quedan en el programa? Te tienen que quedarse a hacer algún ejercicio o algo, ¿no? ¿Sí se quedan? Sí. ¿Sí se quedan? Bueno, seguimos en Fontepito. Muchas gracias, chicas. Gracias, Diego. Y nos vamos por acá con este...